Muy buenos días para toda la audiencia, gracias yo por la invitación a poder dar algunos comentarios. La verdad pues me preocupa un poquito que ya son socializaciones, quiere decir que ya los proyectos ya están en marcha, ya todo el tipo de cosas que se van a desarrollar desde allí, pues van a quedar ya establecidos. Me preocupan varias cosas ahí con respecto a lo que están socializando, en el tema ambiental por ejemplo, lo que están hablando del ruido, a mí me gustaría y ahorita lo voy a hacer de consultas y de preguntas, saber cuál es el límite que hay entre Facatativa y el aeropuerto, ya que en Funza, como tú lo puedes ver, Gio, nosotros tenemos más o menos 8 kilómetros de distancia entre Funza, la localidad, los centros poblados y lógicamente el área de la influencia del aeropuerto, ya lo mencionaron allá que en Bogotá pues tenemos toda clase de afectaciones, pero acá en Facatativa esa área de decolaje de esos aeropuertos, de esos aviones que van a aterrizar en ese aeropuerto van a causar un impacto ambiental de ruido bastante alto. Hay dos centros poblados, recordemos Moyano, recordemos allá el tema de Santa Marta, ahí me gustaría conocer en primera instancia sobre ello, pero también me gustaría el impacto al aire, el impacto al aire no nos han dicho allá con el tema de la contaminación por combustible, qué se puede afectar porque nosotros, aquí me preocupa también otro tema, y es que nosotros solamente vamos a tener un porcentaje de una hectárea, es decir, el 1% del área total del aeropuerto, y acá vendría la tercera inquietud, ¿en qué nos vamos a beneficiar Facatativa? Uno, no hemos terminado ni siquiera la variante que teníamos que terminar Bogotá, Facatativa, Los Alpes, quedamos aquí en Cartagenita y ahí quedamos. Nos van a ayudar a nosotros con infraestructura, acá no tenemos hoteles, no tenemos nada que nosotros podamos desarrollar para que esto pueda funcionar, ni siquiera unas zonas francas donde podamos desarrollar el tema de industria. Facatativa no se va a ver compensado en nada. Este es un proyecto que va a beneficiar mucho a Madrid, a Mosquera, inclusive a Funza, pero a Facatativa no le va a traer mayor beneficio. Bueno, consejal, muchas gracias. Y cuéntanos un poco acerca del inicio de sesiones hace unos días. No, en el día de hoy, Joani, precisamente estamos dando inicio, hay unas sesiones extraordinarias, se van a traer unos proyectos de acuerdo de parte de la administración y pues lógicamente se van a aprovechar para hacer el tema del establecimiento de las comisiones que se deben desarrollar antes de presentar cualquier tipo de proyecto. Entonces estaremos ahí muy pendientes de estas sesiones extraordinarias, no se podrán traer temas sino solamente los que sean de consorte directo de la administración pública, pero sí tendremos ya las agendas para el mes de marzo en los controles políticos y en todas las sesiones que se van a hacer de manera ordinaria. Bueno, consejal, muchas gracias. Y la invitación a la gente para que participe en las sesiones. Sí, Joani, gracias. Porque la verdad sí veo uno que falta el apoyo de la comunidad. La comunidad le exige al Consejo Municipal, la comunidad le exige a la administración y está muy bien, esos son actos de los que debe hacer, pero también necesitamos la presencia. Dentro del Consejo Municipal no tenemos todas las herramientas para poder ayudar a defender todas las cosas que en estos momentos y durante el transcurso de los dos años que llevamos se han venido desarrollando, se han venido presentando con proyectos de acuerdo. Yo los invito a ustedes para que nos acompañen. Acompáñenos este año, se van a dar unos debates muy importantes y que van a ser necesarios, lógicamente, para el desarrollo de nuestro municipio.